Sí, pero junto a Kylie, Jennifer y Timothy los vimos en el concierto de Beyoncé dándose un Kikito. Ahora ya se ve que ya se acaricia en el cabello. Te acariciaría, pero tú ya casi no tienes. Entonces, ¿para qué le muevemos? Te he quitado la peluca a ver quién tiene menos. Tengo más. Se andaban ya comiendo bien sabroso en el US Open. Ahí andaba la Berne Cox. Ahí andaban grandes. Muy perra la Berne Cox, ¿verdad? Y ellos ya estaban como los adolescentes ahí en el camión atrás de... Justo yo siento que están en esa etapa del noviazgo donde quieres echar patadas en todos lados. Donde sea, donde... Ya, vámonos del concierto. Hay que salirnos del cine porque la película ni está tan buena. Yo imagino a la Berne Cox ahí diciendo, estos de atrás no se dejan de besar, está más que llegando chicle. Y se veía puro. Claro, qué molestas también cuando hacen eso.